¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Los equipos no suelen hacer el ridículo, entonces lo más normal es que porque quedan dos partidos y no es para que esta directiva cogiera y me cesara a mí y a todos los que hay, pero a los 20 jugadores a lo mejor también, a lo mejor es pensar que el próximo partido hay que coger hasta que el reglamento nos permite y van a jugar desde el B, porque hemos hecho el ridículo, el ridículo, pero el ridículo, yo hace muchos años he visto un tedio, una falta de implicación, o sea, esto es, yo creo que tendríamos que habernos ido a la puerta y haberle pedido perdón a cada uno que ha venido y ha pagado una entrada hoy para ver esto, sencillamente eso, entonces no tiene que volver a suceder, pero mira, el domingo hicimos el ridículo y lo hemos vuelto a hacer, entonces bueno, si vamos el domingo así y a hacer el ridículo, bueno, yo que sé, le mandamos los puntos por correo y luego vamos, porque hacer el ridículo no... y el tafe me lo diga, es que no sé lo que está pasando ahora, si es que luego no juegan malas caritas, malas tonterías, que tal, pero bueno, vamos a ver, machote, que ya tienen la oportunidad de jugar, de hacerlo bien, de... No, no, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, el partido pasa contra el Levante, para mí es de los más concretos de la temporada, y vienen seis días después, nos creemos que tal, que vamos a quedar, el 14, vamos a hacer el ridículo y quedar el 14, bueno, vale, adelante. ¿A qué achaca ese...? No, no, achaca porque... ¿sabes lo que le he dicho en el descanso? He dicho que se lo pasaran bien, pero que fueran profesionales, no hemos sido profesionales, digamos, tarde, hacemos la jugada que no debemos, mala colocación, tedio, es que se está haciendo, se está haciendo larga, pero independientemente que se te haga larga la temporada, tú tienes que dar la cara hoy y ganar, le deseo lo mejor al Pai Porta, pero sinceramente, de los equipos más flojos que he visto en mi carrera deportiva en tercera división, y gracias por los chavales de ellos que se han partido el coble, que lo han dado todo, y demás, le deseo a su entrenador lo mejor de los mejores, pero ha sido de los más flojos que yo he visto, entonces, este equipo no te puede ganar en tu campo, pero bueno, vamos a ver, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo, entonces, ya le digo, si el mal está en mí, es muy fácil, pero que esto, esto no se hace, a nadie, ni a mí, ni a nadie, esto no se hace. Es una pena, ¿no?, porque se había hecho una gran segunda vuelta, se había dado una sensación de equipo. Sí, bueno, se han hecho una gran segunda vuelta, y ahora he quedado como una auténtica mierda por estos tres partidos, ¿vale?, adelante, si el fútbol está así establecido, hemos quedado como una mierda, y vamos a quedar como una mierda por dos partidos, ¿vale?, pues ya está, esto está establecido, tienen que venir los mismos de siempre, a dar la misma cara, a llevárselo todo lo de siempre, y ya está, y punto, y esto está establecido, nadie puede venir de fuera a sacar la cabeza un poco, ¿eh?, entonces, está así, ya está, pero yo no me puedo salir a arrastrarme un terreno de juego, hombre, yo soy un futbolista, ¿eh?, yo tengo parte de culpa de mía, pero ¿qué hacemos?, ¿qué venimos? ¿el martes que venimos aquí con una estaca?, ¿qué venimos?, joder, pues sí que estamos trabajando bien, estamos entrenando bien, creo, pero tú tienes que ir al terreno de juego a darlo todo, que el fútbol vale mucho dinero, que cuesta tal, luego vamos a ir con la santa cara a pedir la mensualidad que tal, pero bueno, pero por favor, ¿dónde estamos?, o sea, hay que darlo todo, hay que dejártelo todo, que nos hemos ido dos partidos sin una tarjeta amarilla, esto es una vergüenza, entonces, yo, como no, no merezco esto, ni yo, ni los que estamos trabajando, ni nada, ni la directiva, ni nadie, ni la ficción del novela, le digo que esto es una vergüenza, dos partidos, sin tarjetas amarillas, y que te hayas perdido los dos, esto es una vergüenza, y cada uno que haga el retratacite de lo suyo, ¿vale?, hasta ahora hemos estado todos muy bien, pero ¿qué pasa?, han venido los problemas, y ya está, entonces, la gente, el que quiera renovar aquí, coño, se lo tendrá que ganar, la hostia, ¿eh?, se lo tendrá que ganar, ya están bajando los brazos, te estás tirando del barco, machote, pues ya está, punto, entonces, ¿qué haces?, si no es cuestión de futbolista, de nada, es eso, esa dejadet, es que no, nada, es que no hacemos ni hui, ni hui, ¿te has visto alguna ocasión que yo recuerde?, y es que no recuerdo ninguna, ninguna, ¡buah!, cuando te había que centrar, nos la jugábamos, ¿eh?, que le digo que está, me duele decirlo, pero vamos a acabar muy mal, y todo lo que hemos hecho, se ha ido a la mierda, por estos dos partidos, pero bueno, el domingo igual, y vamos a hacer el ridículo, que se pasen los del SIA, nos metan cinco, y venimos como gilipollas, y bueno, entonces, ¿qué pasaba?, íbamos en buena actitud, ahora daremos la cara, ahora tendremos que entrenar todos los días de la semana, aquí no hay puente ni mierda, aquí todos entrenan, y ya está, y punto, no hay otra, está feo decirlo, estoy caliente, pero ¿cómo no?, pero usted está ahí, y ve su equipo, arrastrándose en el terreno de juego, no lo entiendo, no lo entiendo, y un partido bonito, que podíamos haber, acabado bien, hacer las cosas bien, es que nada, haz pruebas de una manera, pruebas de otra, que si dos delanteros, ¿para qué mierda quieres meter los dos delanteros?, pero si es que no, ni llegamos al área, hombre, coño, si nos tenemos que ir al preferente, nos vamos, y ya está, y no, no, no posicionarse en los buenos equipos, y ya está.